Música Amigos del Magazine Zuliano, Feliz Navidad Nos encanta acompañarles a través de esta su pantalla favorita de televisión Gracias, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares Hoy comenzamos en grande el espacio del Magazine Zuliano Presentándoles a uno de los grandes solistas A uno de los grandes de la gaita zuliana Recibimos a Carlitos Méndez y esta excelente gaita Pregunto Me limito a preguntar si la gaita es protestar La protesta me responde en el canto de un gaitero En lo rebelde y sincero del sentimiento del hombre La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Así para protestar, para defender mi Grey Para que la mala ley no nos pueda apabullar Si protestan los gaiteros, para los bocas de victoria Y a la Grey le dio la historia Tu gran poder verdadero La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Y estaré con maracaibero de estado Zuliano todo el tiempo Así que... El que pretenda engañar a la Grey con su careta La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Y a la Grey le dio la historia Tu gran poder verdadero La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero ¡Muchas gracias! Sí mis amigos, gritos de gloria con Carlitos Méndez Marcando el comienzo del espacio en este día Y está en la calle, está en la calle el magazine Zuliano La revista que habla de la feria La revista que habla de la Navidad La revista que habla de cosas lindas del Zulia De sus personajes, de nuestras cosas más queridas Y lo más importante, completamente gratis En su local de confianza Magazine Zuliano, ya lo sabe Vamos a presentarles amigos en esta oportunidad A una de las agrupaciones femeninas más importantes de este año Esto es el grupo Las Divas de la Gaita Y unas estampas zulianas ¡Esto! ¡Canta vos! ¡Canta vos! Flores y blusa blanca donada Con una voz bien timbrada, muy alegre y parrandera ¡Esta era la estampa de la Gaita ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 Automercado Mercasa Todo en un solo lugar Sus compras son agradables, pues de todo va a encontrar Automercado Mercasa, comodidad y calidad Servicio rápido y confiable, bien ambiente familiar Automercado Mercasa, te hace la vida feliz Automercado Mercasa, pues somos parte de ti Automercado Mercasa, es tu armacia y restaurante Automercado Mercasa, como el calor de su hogar Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad Colchones Golden Dream, cuidamos cada detalle con equipos de primera Fabricamos nuestros productos con personal altamente calificado Manos expertas que fabrican paso a paso los más variados y modernos diseños Materiales de alta calidad para una mayor garantía Nos adaptamos al entorno de tu cuerpo En Golden Dream, cuidamos tu sueño Despierta como una reina De comienzo a fin, tu mejor descanso te lo da Golden Dream Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de Rinferca Asesores aduaneros, Rinferca Nacionalizamos tu mercancía La llevamos a cualquier ciudad de Venezuela Norte, sur, este, oeste No tenemos límites Somos asesores aduaneros Somos Rinferca Todo en importación Rinferca Asesores aduaneros En el Zambil Maracaibo está la tienda que te hará la mujer más bella y actual La tienda reconocida en toda Venezuela Las Villas Perfumería Donde encontrarás los cosméticos y las fragancias más prestigiosas a nivel internacional Con la asesoría de nuestros consultores de belleza y cuidado personal Que te harán lucir siempre radiante Si quieres hacerte sentir Las Villas Perfumería Un mundo de fragancias para ti Papeleras Balcón La mejor papelería Todo en texto y librería Con la mejor atención Papeleras Balcón Supermercado Papelero Lo tiene todo Día a día del Zulia es la superior Papeleras Balcón La mejor papelería Todo en texto y librería Con la mejor atención Sus precios son lo mejor Aquí encuentra economía Y crecemos día a día Del Zulia es la superior Somos la tienda más grande del occidente Calidad y variedad con los mejores precios En muebles Línea blanca Artefactos eléctricos LCD Plasma Equipos de sonido Todo para su hogar y negocio Traiga su presupuesto Nosotros se lo mejoramos Los mejores precios en colchones En todas sus dimensiones ¿Por qué pagar más? En Las Vegas Center Somos fabricantes Nitroair Compresor Líderes y pioneros En el mercado venezolano En fabricación y remanufacturación De compresores Para todo tipo de vehículos Tecnología de punta Técnicos especializados E insumos importados nuevos Para una garantía total Nitroair Compresor Nuestra tecnología y precios Nos certifican como los mejores de Venezuela Con calidad para exportar Nitroair Compresor De Venezuela Para el mundo Amigos del Magazine Zuliano Seguimos compartiendo con ustedes Este encuentro muy especial Con el Zulia Sus costumbres Su gente Sus gaitas Y en estos días de Navidad Indiscutiblemente Que no podía fallar No podía dejar de estar presente Un compositor fuera de serie Un cantante de estilo único Con su agrupación Los Alegres Jaiteros Recibimos a Nelson Romero El Hallayero A ver Decimos todas y todos Pascua, Pascua Pascua Pa' estremecer Todo Pascua, pa' que duraran Decía Mamá de mí Desde el día En que salí No me ha vuelto a ver la cara Ay, Pascua Pa' que duraran Decía Mamá de mí Desde el día En que salí No me ha vuelto a ver la cara Ay, Pascua Se ha citado Que no puede ser Si compara a todo aquel Que a la gaita se arrima Y como ella está formada Yo grito Pascua También Y Pascua Se ha gritado Que no puede ser Si compara a todo aquel Que a la gaita se arrima Y como ella está formada Yo grito Pascua También Pascua Pascua Pa' estremecer Pascua 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 Puede ser Guígalo Esta gaita Es un destello De alegría popular De quien no viene a evocar Precioso tiempo Es aquello Esta gaita Es un destello De alegría popular De quien no viene a evocar Precioso tiempo Es aquello Hay, Pascua Que se ha gritado En mi propio Puede ser Si compara a todo aquel Que a la gaita se arrima Y como ella está formada Yo grito Pascua También Y en la iglesia Pascua Se grita Y en la iglesia Llegó Pa' estremecer Yo pare a todo aquel Que a la gaita Se arrima Y como ella está formada Yo grito Pascua También Pascua 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 Pa' estremecer Pascua 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 Se ha gritado Yo vengo Pa' estremecer Si compara a todo aquel Que a la gaita se arrima Y como ella está formada Yo grito Pascua Y como ella está formada Yo grito Pascua También Pascua 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 De carretón Mientras el techo completo De pardillo con samán Con marco de curarire Las ventanas lucirán Mientras el techo será Ya toma Yo dividiré Por la mala situación He buscado la madera Con ser humo De madera Con carna De raíletón Y el piso será un tablón Banco Para los pasajeros Y así me ahorraré Un dinero Con buque Por la mala situación He buscado la madera Con ser humo De madera Con carna De raíletón El piso será un tablón Banco Para los pasajeros Y así me ahorraré Un dinero Bueno, la juventud Pero se pierde el ánimo Quiero unas palmas sabrosas A ver, las palmas Las palmas Las palmas Las palmas A ver, las palmitas Duro, las palmitas Los brazos arriba A ver, las palmas Dame chance aquí No me da yo aquí hermanito A ver, las palmas arriba Los brazos arriba Alegra, gaiteros La palma La palma Quiero las palmas La palma Quiero las palmas Sabrosas La menor La menor Ay, ay, ay Ay, ay No se oye No se oye todo Ay, ay La gaita ya ha comenzado Ya tengo hasta el maraquero Y hace falta el hallero Pa' cuando yo esté animado La gaita ya ha comenzado Ya tengo hasta el maraquero Y hace falta el hallero Pa' cuando yo esté animado A ver, un maraca ibero Que lo vengo a contratar Pa' que me diga, ay, ay En el papel de hallero Te va a dar el real y medio Cada vez que lo aplican La vez Umar A caíbero Que lo vengo a contratar Pa' que me digan, ay, ay En el papel de hallero Te va a dar el real y medio Cada vez que lo aplican Ay, 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 ay Hermano con real y medio, como está la situación, no me alcanza Tal fogón, mucho menos pa'l remedio Hermano con real y medio, como está la situación, no me alcanza por foto Mucho menos pa'l remedio A ver, un maracaibero que lo vengo a centrar Por que él me diga ya ya en el papel de ayer Te bajaré real y medio, cada vez te lo digas A ver, tu maraca y veros, te lo digo cuando la tarde Pa' que me diga, ayay, 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 ayay Te bajaré real y medio, cada vez te lo digas Ayayay, 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 ayayay Ok, la forma, quiero la forma, la forma sabrosa La forma sabrosa, una silla aquí, la forma, la forma La forma, la forma La forma, la forma Ya diga y usted lo repite, dice así Ayayay, 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 ayayay Alegría, alegría En ese momento tan especial, donde llegas al fin de tu carrera profesional Inversiones Lazulianita Te graduaste, Inversiones Lazulianita Comienzas una nueva vida con tu ser amado Te casarás, Inversiones Lazulianita es tu mejor opción En anillos de grado, aros de bodas Con la mayor calidad y precios increíbles Porque somos fabricantes Venta de oro, plata y acero Reparación de joyas Inversiones Lazulianita Ángeles Sport es venta, alquiler y fabricación de trajes en 48 horas Ángeles Sport, viste al hombre y a los niños de la casa También confeccionamos trajes en tallas plus Usted nos trae su modelo Y nosotros se lo fabricamos Y se lo vendemos o alquilamos Distinción y elegancia Para ocasiones especiales Solo en Ángeles Sport Allí les espera Ángeles Sánchez Treinta años vistiendo Al pueblo zuleano Después de mi jornada laboral Me vine al Cebu Restaurante Aquí disfrutarás de un cómodo ambiente En familia Degustaremos exquisitas carnes en vara y a la parrilla Las mejores de la ciudad Y con excelente atención La rica parrilla familiar El Cebu Churrascos, punta trasera, chorizos, costillitas de cerdo, pollo en vara, patacones, yuca, buñuelos, arepitas, quesito y ensalada El Cebu Restaurante te ofrece el mejor sabor para complacer su gusto El Cebu Restaurante Un rincón de llano en Maracaibo En Torocheo Compañía Anónima Reparamos todo tipo de rines En todos sus modelos y diseños Trabajos en aluminio Soldaduras Trabajos garantizados Personal con experiencia comprobada Torocheca es la solución En Torocheca La experiencia hace la diferencia No bote su rin Tráiganlo a Torocheca Aquí se lo dejamos como nuevo La solución al calor en Maracaibo Autoaire Lamatica Con el General Gustavo Arteaga Al frente de su personal Le garantizan el aire perfecto en su vehículo Dígale adiós al calor Autoaire Lamatica Venta, servicio e instalación Trabajos garantizados Y la mejor atención Autoaire Lamatica Donde los pingüinos se arropan Optica Vilches Seguridad ante sus ojos Con la atención y la experiencia Del optometrista Ramón Vilches Cuarenta años trabajando Por su salud visual Tecnología de primera En refracción óptica Y un personal competente Es sinónimo de garantía En nuestros trabajos Su visión no tiene precio Por eso contamos con las afamadas marcas A nivel mundial En monturas, lentes de sol Y correctivos En Optica Vilches Les brindamos visión, belleza y calidad Un mundo de fantasía Espera por ti Donde la magia y los colores Llenarán tu vida de luz Permítenos hacerte soñar Y llevarte a un lugar Que nunca olvidarás Pero Técnica Gutiérrez Más que un cliente Te haríamos sentir parte De nuestra familia Amigos del Magazine Zuliano Seguimos, seguimos, seguimos Brindándoles este encuentro Con la Navidad Con las cosas lindas De este mes de diciembre Y aquí tenemos a una agrupación Que marca el final del espacio Por el día de hoy Muy querida, muy apreciada Muy bailada Cepillado Yo tengo el saboroso Cepillado Pero mira, mira, dándole y da Dándole el pedal Porque el burro lo tengo Empeñado Y es que un cepillado Mira, yo tengo el saboroso Cepillado Pero que mira, mira Dándole y da Dándole el pedal Porque el burro lo tengo Mira, que empeñado Y ahí, pero que dice Que la mamá Tengo muchachos Y su ave chubelada Pero ya dice que El cepillado Si me llaman al tiempo Yo sigo el barato Dile a tu mamá Y en 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 tu mamá Hasta las chicas fascinas De rojo Con lente ¿Cómo? De piña Con tamarindo Trae gotas De olivó Venga El cepillado Ya llegó Venga muchacha Pase por aquí Y yo vuelvo otra vez El cepillado Te lo ve El cepillado El sabor El sabor El cepillado Yo le invito a probar El sabor Que a mi no le encanta Por a tu hija El cepillado Oye El cepillado Ay que pase señorita El cepillado Que a mi A mi me gusta De coco Y se le pilla El cepillado Porque de piña Para la niña Porque de piña Para la niña El cepillado Ay yo que me lo como Desde niño Yo se que lo hay De mil sabores El cepillado El cepillado El cepillado El cepillado El cepillado El cepillado Para la niña De limón Para el varón El cepillado Oye El cepillado El cepillado El cepillado El cepillado El cepillado Para los enamorados ¡Vamos! El cepillado Para Caracas Para los periodistas ¡Vamos! El cepillado El cepillado El cepillado Me gusta a mí, por si me gusta así Cepilla otra vez, ay, con leche con el salón, brindaré Cepilla otra vez, ay, con leche con el salón, brindaré Y aun de caraquenes aálv烈, le daré, le daré Cepilla otra vez, cepilla otra vez, no lo voy a negar no diré otra vez Dejo comer, jodame y cepillaavier Cepilla otra vez, cica, cepilla otra vez La que vuelva más rico su cintura, tendrá un cepillado con más rara de nosürad Cepilla otra vez, caca, 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 cepilla Y adiós, mira, mira, ya se va ese día, oh, mira